Bienvenido a mi canal Hola, hola amiguitos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal Sorpresas Divertidas Y hoy os he traído unas sorpresas muy muy bonitas Y es que son todas de Shopkins Y nos encantan los Shopkins, ¿verdad que sí? Os voy a enseñar lo que os he traído Para las sorpresas de hoy He conseguido estas cosas tan monas de Shopkins Mirad, esto es un bolsito Y es muy mono el llavero que lleva colgando Que es un Shopkins fresita Este bolsito Es de plástico Y contiene estos tres tubos Que son de Lip Gloss Son brillo de labios Con sabores distintos Y son de Shopkins También os voy a enseñar este blister De la temporada 4 con 12 Shopkins Y vamos a descubrir algunos de los nuevos Petkins Y también por último he traído este bolso Que me parece monísimo Es un Shopkins de chocolate Y a mi me encanta el chocolate ¿Te gusta a ti también? Mirad que mono tiene patitas aquí debajo Y es muy muy suave Pero aquí dentro le he puesto Mira, mira Le he puesto más cositas de Shopkins Mirad que cosa tan graciosa encontré Esto es un bote Muy mono Porque mirad aquí encima es como un donut Como una rosquilla Y está lleno de gomitas pequeñas De borrar De los Shopkins Y lo otro que le he puesto Lo último Ha sido este paquete de rotuladores fluorescentes También de Shopkins Muy chulos Y como siempre Intento explicaros en mis vídeos Porque ya sé que me preguntáis Dónde consigo esas cositas Que saco siempre Pues todos estos juguetes Los compré en Toys R Us Y además Algunos de ellos Como esto Que son pintalabios Las gomitas Los rotuladores Y la bolsita O sea Todo excepto el blister Está en una parte del Toys R Us Al menos aquí en España Existe así No sé en otros países Que es de Klairs Klairs Mirad Es esta marca de aquí Y son unas tiendas Que venden cosas súper bonitas Así como de complementos Accesorios Maquillaje Algo de bisutería Bueno Cosas muy monas Y en Toys R Us Hay una sección de Klairs Donde encontré estas cositas Tan chulas de Shopkins Y ahora vamos a abrirlo todo Y te lo enseño Y primero quiero enseñarte Esta bolsita tan graciosa De Lid Gloss De brillo de labios De Shopkins Y esto de aquí quizás Es de lo que más me gusta Es un llavero muy bonito Y es blandito Vamos a ver Que hay aquí dentro Mirad Estos son los tres brillos de labios Que trae esta bolsita Y este parece que sea de manzana Aquí está el Shopkins de manzana Y voy a ver Mirad Y viene en tubo Así que hay que apretar Guau Y mirad como sale Es de color rosa Y entonces Maquillar los labios Guau Pues es un brillo muy bonito Y huele Pues sí Huele a manzana Es de color rosa Y huele a manzana Este del medio Pues no sé Lleva una rosquilla Aquí dibujada Y parece que Tiene purpurina Mirad Que bonito De color naranja Con purpurina Vamos a ver A que huele Guau Mirad como sale Voy a pintarme los dedos En vez de los labios Para que puedas verlo bien Este es como más claro No se ve el tono tan fuerte Como este que es más rosado Y voy a ver a que huele Huele a naranja Aunque salga una rosquilla Huele a naranja Y vamos a ver por último Este de aquí Este deduzco Que sí será de fresa Porque hasta esta fresita Tan mona Como la que hay aquí Mirad Es la misma Y vamos a ver Este es un rosa más pálido Es muy bonito Uy me ha quedado un poco pastoso Es muy bonito y discreto Este lleva purpurina Este es un rosa más subido Y este es como un brillo Sencillamente transparente ¿Verdad que sí? A ver a que huele Pues A que no sabéis A que huele este lip gloss Huele a fresa Claro que sí Y esta bolsita Me parece súper mona Para guardar cositas O para llevar Dentro del bolso Con algo de Complementos Que necesitemos Quizás un móvil O también algún lip gloss O las llaves Es súper mona Ahora te enseño Ahora te enseño Estos accesorios Que son más Pues como para la escuela Para escribir Y tal Porque aquí tenemos Los rotuladores Y mira El estuche Es muy mono Sencillito Y viene también Con una cremallera Así que no es una bolsa cualquiera La podemos reutilizar Y aprovechar Para guardar Estos rotuladores O nuestros lápices Guau Mirad Que bonitos Traen fotos De muchos Shopkins Aquí están Los del lip gloss ¿Os habéis fijado? Estos nos han salido Estos tres En los pintalabios Y los mismos Los mismos Los mismos Voy a probarlos En una hoja Pues vamos a ver Como escriben Pues mirad Escriben genial ¿Verdad que sí? Y ahora me queda Enseñaros Este bote Con las gomitas De Shopkins Uy Uy mirad Que gracioso Es de goma Lotta fan hall El agujero Muy muy divertido Mirad Que bonito Que es Y Estos Gomitas Van a ser Super Cookas Vamos a verlas Uy Hay un montón Tenemos la galletita Esta es una cookie De Shopkins Y está mordida Aquí está La fresita Que hoy nos sale En muchas partes Y este donut Que también nos ha salido Otra vez el donut Otra vez la fresita Aquí está la manzana Con un gusanito Otra vez La manzana Y por último Otra vez La cookie Y es que Están repetidos De dos en dos Y esto me parece Un bote De verdad Que es adorable Es super cuco Me encanta Y ya para el final He dejado el blister Porque sé que os encanta Y ahora sí Vamos a descubrir Todos esos Shopkins Que tanto nos gustan Bueno y ahora Vamos a ir sacando Estos Shopkins Mirad Hoy hay algunos Super chulos Este parece Un televisor Y es como Muy muy blando Muy blandito Mirad Ahora que digo Que es blandito Recuerdo a alguien Que me dejó Un comentario Muy gracioso Y que me comentaba Que en vez de decir Blandito Cuando encontraba Algo que era muy blando Que le dijera Apachurrable Y me hizo muchísima gracia Esta palabra Probablemente Pues aquí en España No la decimos mucho Pero fue muy gracioso Así que este televisor Es apachurrable Me encanta Por aquí veo Un rico batido De chocolate Ñam ñam Me encantan Los batidos De chocolate Y creo que este Lo tenemos Repetido Que nos salió En el último vídeo De Shopkins Wow Mirad Este Super mono Es de color lila Y parece un beagle Un beagle Es como una especie De pan redondo Tipo donut Con un agujero en medio Pero se hace así Estilo sandwich Y mirad Es super adorable Este no es Muy apachurrable No es muy blandito Pero es muy gracioso Este de aquí Parece como Un pudding de chocolate O un pastelito Y es super cuco también Y mirad Este Este parece Como un bolso De complemento Y es Este si que es algo Más blandito Es muy gracioso Y de color plata Es precioso ¿Verdad que si? Después miraré En el flyer Y os confirmaré Cuales son Y de que clase son Estos son Un par de Melocotones ¿Puede ser? Si verdad Tienen color de melocotón Al venir así Los dos juntitos Parecen cerezas Pero como son amarillos Pues yo diría Que son unos Shopkins Melocotones Y mirad este Este es un bonsai Uy me encantan Los bonsais El bonsai Es un árbol Pequeñito Que se hace como Si fuera Grande Pero en una maceta Muy chiquita Y entonces quedan Enanos Son árboles Enanitos Y es algo típico Del Japón Y este es Una pasada Me encanta Por aquí aparece Un pastelito Que este si tiene pinta De ser un pastel De cerezas Es rosado Y el molde es verde Y muy gracioso Este de aquí Es un cinturón Enrollado Mirad Desde lejos Parece hasta un pastel Pero es un cinturón Aquí está la villa Y es de color rosa Y este es el cinturoncito De Shopkins Y a ver El último Uy pues esto Esto No sabría decirte Creo que es un plato Porque tiene el tenedor Y el cuchillo En las manos Y una estrellita Un gorrito con estrella Este es súper Gracioso Porque está además Sacando la lengua Como listo para comer Tengo hambre Uy Y tiene mucha hambre Porque se me escapa Y ahora por último Vamos a ver Lo que se esconde En esta cajita Porque aquí tenemos Un Shopkin Y un Petkin Y esta preciosa caja A ver Cuáles nos han tocado A mi me encanta La emoción De saber que siempre Hay algunos sorpresa Y a ver Cuáles son Esta vez Las cajitas Estas se desmontan Siempre Voy a volver A ponerla Vale Y listo Guau Y estos Shopkins Vienen En una bolsa Transparente Normalmente Creo que vienen Con bolsas De color amarillo Que no ves Lo que hay dentro Y mirad Mirad Este es un Shopkin Tomate Parece Pues si Mirad Es un tomatito Y tiene las orejas De color naranja Y el otro Es un Petkins Guau Mirad Es brillante Lleva gafas de sol Es super chulo Este creo que es Porque nos tocó Uno parecido Es como Una especie De camita Para mascotas Y aquí dentro Lleva como una bola Una pelotita Para que jueguen Es algo así Aunque parece muy raro Pero bueno Por lo que vi en el flyer Es una camita Para mascotas Vamos a verlos ahora En el flyer Mirad Este de aquí Es este último Que os he enseñado No sé si lo podéis ver bien Es exactamente Este Y es de la Pet Shop Es de cosas De la tienda De cosas para mascotas Así que me he confundido Y el Petkins En realidad Era este tomate ¿Verdad? Es este de aquí Tomama se llama O Tracy Tomato Es un tomate Con cara de gatito Miau El primero que nos ha tocado Es este Que es el Teledo Tami TV Y es una televisión Uy No te caigas De los utensilios De Shopkins Que salen en algunos muebles Una vez nos toque el váter Es muy gracioso Y tenemos aquí El bonsai del jardín Mirad Se llama Es este de aquí Arbrinú Bumchay O Bumche No sé cómo le llaman Algo raro No sé cómo se pronuncia Pero este es el bonsai Del jardín de Shopkins También tenemos También tenemos a la tartamoy Cherry tart Que es la tarta de cerezas La he acertado Y sí Eran cerezas Y también viene Como un Petkins En forma de gatito Miau Otro miau por aquí Lo que no me queda claro Mirad Este de aquí Es lo que yo le he llamado Melocotones O no sé si serán Albaricoques O qué Pero bueno No me queda claro Por el nombre Porque no lo entiendo Que son estos de aquí Y el último que quería Identificar era este Y es este de aquí Mirad Jules Se llama Y ahora voy a ir poniendo Mis Shopkins Dentro de su maleta Y ya la tengo lista Bueno amiguitos Y hasta aquí el vídeo de hoy Y espero que hayas disfrutado Muchísimo De estas sorpresitas Nuevas de Shopkins Y ahora Ya sabes Si quieres ver más vídeos Como este Házmelo saber Dando un like Aquí debajo El dedito arriba Compártelo con tus amiguitos Y así ellos también Se van a divertir Y no olvides Suscribirte a mi canal Ya que es muy fácil Es gratis Y así no te perderás Ninguno de mis vídeos Ya que cada día Subo un vídeo nuevo De juguetes y sorpresas Muy divertidas Y antes de irme Voy a mandar saludos A unos amiguitos Del canal Y empiezo por Mandarle un besito A Patricia Leca También saludo A Lauris Parra Otro besito Para Alexander Leiton Saludo también A Sharon Mendieta Otro saludo A Luciana Valentina Espinosa También le mando besitos A Jessica Viridiana Otro besito Para Dana Venus Saludo también Antonella Herrera También saludo A Graciela Cea Que fue su cumple El otro día Un besito guapa También le mando besitos Para Gabriela Vargas Otro besito A Milagros Más saludos Para Alexa González También para Guada De MG Otro saludo A Aroa Casado Besitos Para Margelis Cedeño También le mando besitos A Yasmín Jaide De León Otro saludo Para Gabi Guadalupe Saludo también A Maritza Osobampo Y por último Les mando besitos A Naya Díaz Y Malena Rodríguez Y por supuesto A ti también Que estás aquí Viendo mi vídeo Y me encanta Que me acompañes Cada día En mis vídeos nuevos Y ahora ya sabes amiguito Nos vemos mañana Un besito Adiós, adiós Suscríbete a este canal Las sorpresas más divertidas De toda la red